No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo. Qué importante es recordar estas palabras del Señor que hoy se nos proponen en el Evangelio. Sabes, muchas veces nos podemos despistar porque la cabeza, el ambiente que nos rodea, también nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales pueden hacer que nosotros pongamos más nuestro afecto, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras inquietudes en lo presente, en lo que está aquí. Y nos olvidamos a lo mejor de lo que es más importante, la salvación de tu alma, el conquistar el cielo. Es verdad que el cielo lo ha conquistado Cristo para ti y para mí, pero quiere que tú y yo respondamos con generosidad y correspondamos, ¿verdad?, a lo que el Señor nos da. Es verdad que tenemos asegurado el cielo si miramos al Señor y nos fiamos de Él y ponemos en nuestras manos los méritos que Él ha conseguido para ti y a mí y sobre todo si nos apoyamos en su misericordia. Pero Él necesita que tú y yo también vivamos con deseos grandes de alcanzar esa santidad, de abrazarle a Él. Es importante que tú y yo seamos conscientes que el cielo es nuestra patria definitiva, aquella en la que tú y yo seremos plenamente felices. Y nos engaña el demonio, nos engaña, ¿verdad?, la concupiscencia muchas veces haciéndonos pensar que, claro, cuando uno sigue a Dios, cuando uno busca al cielo, pues se está desaprovechando muchos motivos de alegría y de gozo aquí en la tierra. Nos engaña porque seguir al Señor da la verdadera alegría también aquí en la tierra. Nos hace sentir que nuestra vida tiene sentido y nos hace descubrir la belleza de tantas cosas hermosas que el Señor nos regala. El Señor quiere que tú y yo seamos santos y no nos quiere ver sufrir, pero quiere que nos esforcemos cada día por alcanzar aquello que de verdad vale la pena. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España. Amén.